Joan Sebastian Bach es uno de los compositores más increíbles de la historia de la música. Su estilo es el contrapunto, es decir, un tejido a distintas voces, que pueden ser dos, tres, cuatro, cinco voces. Vamos a ver un ejemplo a dos voces, un ejemplo sencillo con el minuet en sol mayor. Tiene una voz en la mano derecha que podría ser una soprano y una melodía sería... Y también tiene una melodía en la izquierda. Sol, la, si, do, si, la, sol, tres, mi, sol, fe, dos, mi, la, sol, tres, mi, sol, fe, dos, mi, la, sol, tres, mi, sol, fe, dos, mi, la, sol. Y cuando las unes, se genera el tejido a voces. Por eso es que es tan maravilloso estudiar e interpretar la música de Bach. No solamente porque te acercas a un gran maestro, sino también te ayuda a desarrollar la independencia entre ambas manos. El hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Y te genera todas esas grandes posibilidades de seguir creando la independencia para poder tocar piano.